Por supuesto que esta paz no es perfecta, por supuesto que deja a gente descontenta, pero lo que sí les quiero decir a ustedes es que es el mejor acuerdo posible. A mí me gustaría ver a los comandantes guerrilleros más años en la cárcel, pero uno tiene que tomar decisiones para lograr la paz. El enfoque que yo le di a esta negociación, las instrucciones que le di a los negociadores es busquemos el máximo de justicia que nos permita la paz. Periodista Ervin Hoyos, ¿este como dice el presidente es el mejor acuerdo posible? Yo creo que si el gobierno hubiese puesto unos puntos no negociables, la liberación de los secuestrados, estaríamos con todo el país a favor de este proceso. Si no hubieran permitido que las FARC le mintieran al país en toda esta negociación, que el gobierno se pusiera del lado de los secuestradores cuando dijo el presidente, si las FARC dicen que no tienen secuestrados hay que creerles. Yo pensaba que el gobierno se iba a poner del lado de las víctimas, que era lo más con natural a un estado de derecho donde el gobierno protege a sus ciudadanos. Yo creo que ahí se invirtieron los valores con un afán que sí es con natural a que todos queremos la paz, pero en la forma como lo hizo el gobierno. Eso fue lo que generó esta polarización en la que estamos, esta exigencia de derechos en la que estamos, porque aquí no es estar contra la paz, es estar exigiendo unos derechos que se violaron en el mismo proceso y que nos va a llevar, ya que no se resolvieron ahora en los diálogos, nos va a llevar a unas extensas jornadas de lucha jurídica para lograr que esas verdades se conozcan y para lograr que esas víctimas regresen o que se conozcan los restos. Señora Yolanda Pinto, ¿usted qué piensa? ¿Es el mejor acuerdo posible? Sí, para mí sí es el mejor acuerdo posible, que nos va a permitir conocer la verdad de lo que sucedió en esta absurda e injusta guerra, que consagra que todos los actos de la FARC fueron ilegales y que define que todos los actos del Estado se presumen legales, todos. Segundo, que consagra un sistema de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición que nos va a permitir juzgar los actos y sancionarlos de acuerdo a la justicia transicional consagrada en el Estatuto de Roma y que nos va a permitir, lo más importante, mirar el país con otros ojos, terminar un conflicto que nos ha causado 220 mil muertos, más de 60 mil desaparecidos, para que nuestros hijos y las futuras generaciones no tengan que vivir lo que hemos vivido desde hace 52 años. Por eso yo aprovecho y los invito a todos los colombianos, porque esto no tiene ni color ni nombre, a que refrendemos los acuerdos el próximo 2 de octubre, votando sí al plebiscito. Quiero agradecerle mucho este contacto, es desde Bucaramanga, Colombia, Yolanda Pinto, esposa del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y también ex senadora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y en nuestros estudios de NTN24, gracias a Ervin Hoyos, periodista, reportero de guerra, también fue secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, hoy presidente de la Federación Nacional de Víctimas de las FARC. Gracias, Ervin. Yo le digo a la gente, no vote ni por el sí ni por el no, déjese llevar por las percepciones del país que queremos, y ojalá que cada quien en conciencia, sin dejarse presionar por unos y por los otros, tomen una decisión inteligente de lo que le conviene a este país. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invito a que nos sigan enviando comentarios en www.ntn24.com, escriban en Twitter a arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jasoncalderón y arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que descansen, que pasen buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces.